...esta ciudad, una coyuntura realmente difícil en quienes levantamos la bandera del artículo 42 de la constitución política que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que debe ser protegida por el estado en su dignidad, en su intimidad y en su integridad, cosa que no se está haciendo en la capital de la república. A raíz del reportaje que publicó el periódico El Tiempo el pasado sábado y en el que se hablaba del poder de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Bogotá en la alcaldía de Petro y en la que se me entrevistaba acerca de este tema, yo denuncié, como lo hice hace dos o tres meses cuando se discutía el plan de desarrollo aquí en el consejo, denuncié que Bogotá se dirige hacia una dictadura de la diversidad sexual de la mano del doctor Gustavo Petro. Tal pretensión del señor alcalde mayor y de la presente administración es absolutamente inaceptable, habida cuenta que aquí en Bogotá no solamente habitamos, no solamente habitan personas de la diversidad sexual, 200 mil personas aproximadamente integran esta comunidad, sino que aquí habitamos 7 millones 800 mil habitantes que no pertenecemos a la comunidad de la diversidad sexual, que no queremos pertenecer a ella y que no aceptamos que a nuestros hijos y a nuestras hijas se les induzca a la orientación del homosexualismo y el lesbianismo en la capital. En ese orden de ideas, mi protesta ya ha tenido eco en los más importantes medios de comunicación del país y a raíz de eso, el día de ayer, la colega que representa a la comunidad de la diversidad sexual en la ciudad, pertenece a ella y por supuesto la defiende aquí en el consejo de Bogotá, pues usó unas expresiones que evidentemente representan para mí y para mi familia un grave riesgo personal. En ese orden de ideas, al afirmar ella que mi valiente denuncia pública como concejal cristiano induce al odio y expresa homofobia, evidentemente pues al hacer semejantes afirmaciones que van en contra de la realidad, porque cada vez que yo hablo de este tema, hablo con respeto, hablo con consideración, hablo con equilibrio constitucional y hablo con profundo respeto al derecho que todos los ciudadanos tenemos. Pero al hacer la colega del Partido Progresistas esa afirmación en el día de ayer, pues en términos bien sencillos, simplemente me coloca una lápida en el cuello y por supuesto me ubica en el blanco perfecto para que miembros de su comunidad que ya me están insultando por toneladas en las redes sociales, pues simplemente cuando tengan la oportunidad atenten contra mi integridad y contra la de mi familia y eso evidentemente es un asunto que en lo personal me preocupa, en lo político me desafía y en lo espiritual simplemente me comprueba que quienes defendemos hoy principios y valores en esta sociedad pareciera que estamos en el lugar equivocado. Mi posición Clarita y Erika ha sido claramente expuesta desde el primer día que yo asumí mi responsabilidad como concejal de la familia, como concejal de la ciudad y evidentemente como concejal de los cristianos. Yo, evidentemente estoy denunciando y lo seguiré haciendo al precio que sea necesario pagar. Bogotá se dirige hacia una dictadura de la diversidad sexual. Al que le quede duda simplemente tiene que ver lo que está pasando en el distrito. El más alto cargo corporativo, por ejemplo, de la ciudad que está en integración social le fue entregada a la doctora o doctor, pues no se sabe cómo hay que decirle exactamente, Tatiana Piñeros, que el tiempo mismo describe como un transexual de maquillaje sobrio y traje ejecutivo. Este miembro de la comunidad LGBT está administrando, imagínense ustedes, un capital de 570 mil millones de pesos del programa social de la ciudad. Yo como concejal de la familia exijo la garantía de que semejante presupuesto multimillonario de los bogotanos no se usará para financiar la agenda de la diversidad sexual en la ciudad. Yo no creo que sea un delito solicitar eso. Como concejal estoy en la obligación de hacerlo y como cristiano no puedo hacer nada diferente a lo que me dicta mi conciencia en este sentido. Más de 100 personas de la comunidad de la diversidad sexual, esto es lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, ya están ocupando cargos de primero, segundo y tercer nivel en el distrito capital. Ahora, me preguntan, ¿es que ellos no tienen derecho? Yo creo que ellos constitucionalmente tienen derecho a ejercer en la política y a ocupar cargos públicos. A lo que no tiene derecho la administración distrital es a convertir la administración de Bogotá en la plataforma para venderle a esta ciudad que el tema de la diversidad sexual es lo que más le conviene a la capital. Aquí no solamente hay LGBT, son 200 mil miembros de esta comunidad. Por ellos expreso todo mi respeto, respeto por la comunidad de la diversidad sexual, pero no comparto, como no comparten más de 7 millones de bogotanos, ni su visión de la vida, de la sexualidad, de la familia y de la sociedad y de la ciudad. Y yo no creo que sea un delito decir eso valientemente, seriamente, respetuosamente. Hay algo más. Hace pocos meses, ustedes recordarán, que teniendo esta comunidad ya una oficina para la diversidad sexual en el distrito capital, el alcalde no contento con eso, la ha exaltado a carácter de subdirección distrital para la diversidad sexual. ¿Por qué razón? ¿Y para qué? Suficiente había con una oficina de asuntos de diversidad sexual. Nos han anunciado también que planean construir un centro estratégico LGBTI en Bogotá, que va a ser algo así como un santuario gay en el que la alcaldía planea gastarse 15 mil 800 millones de pesos de los bogotanos. Díganme ustedes, estimados periodistas de Nuevo Continente, si hay derecho para que pase eso en esta ciudad. Y al que le quede duda acerca de la seriedad, la verticalidad y la documentación con la que yo estoy defendiendo mi posición, nada más que encienda el canal capital, el canal capital no es propiedad exclusiva del señor alcalde mayor de la ciudad. No es propiedad exclusiva de la administración distrital. No es propiedad privada del señor Holman Morris, su director y gerente. Le pertenece a todos los bogotanos. Nos pertenece a los 8 millones de bogotanos. Y el canal capital está siendo usado como plataforma propagandística privilegiada para la promoción del homosexualismo y el lesbianismo en la ciudad. Al que le quede duda que sintonice el canal capital el domingo a las 8 o 9 de la noche y vea el programa del sofá. Al que le quede todavía duda que encienda el televisor el miércoles o el jueves a las 10 de la noche para que vea el programa Sexo Sin Censura. Y al que le quede duda todavía que encienda el televisor en canal capital el sábado a las 10 de la mañana en franja triple a infantil para que vea el programa Indivisibles. Más los videos, más los programas, más los presentadores LGBTI. Ese canal nos pertenece a todos. No tiene ningún derecho la alcaldía mayor para usar los recursos de los bogotanos en una forma tan poco decorosa. Por esa razón yo he levantado mi voz y me he encontrado con que mi colega me ha acusado de incitar al odio, de incitar a la homofobia cuando yo simplemente me he expresado con respeto, con seriedad, con consideración, exigiendo no que los excluyan del engranaje político y administrativo de la ciudad a los miembros de esta comunidad, sino que se equilibre ese escenario dándole oportunidad, respeto, espacio y apertura a las demás comunidades que estamos aquí. Aquí en Bogotá hay 5 millones de católicos, hay un millón de cristianos evangélicos, hay conglomerados rom, hay conglomerados afro, hay conglomerados indígenas y para ellos no hay igualdad. Es que ese es el reclamo que yo estoy haciendo y quién más lo va a hacer sino yo. Yo soy el concejal de los cristianos en esta ciudad, soy el concejal de la familia. Yo llegué al consejo con una plataforma de principios y de valores que niega y enfrenta el avasallamiento de la inmoralidad que en aras de la modernidad y de la diversidad, hoy se nos pretende imponer en Bogotá con un criterio de dictadura de la diversidad sexual absolutamente inaceptable. No es esa la ciudad que quiero para mis hijos e hijas y no es esa la ciudad que dignifica a nuestros nietos y a nuestras nietas. Mientras a la comunidad de la diversidad sexual se le eleva su oficina a categoría de subdirección distrital con un presupuesto multimillonario, todavía no tenemos en Bogotá ni siquiera una oficina que debería ser una secretaría distrital para la protección de la familia, tal cual lo establece el artículo 42 de la Constitución Política. Y ahí hay un desequilibrio fenomenal. No tenemos ni siquiera una subdirección para los asuntos de protección del derecho de libertad religiosa y de cultos en la capital de la República. La pregunta mía es, ¿eso es equidad? ¿Esa es una Bogotá humana? ¿Puede uno callar ante semejante avasallamiento de una corriente en particular en la ciudad en detrimento de las demás comunidades que tenemos igual derecho, que pagamos impuestos y que evidentemente no queremos bajo ninguna circunstancia que se nos imponga un modelo de vida que en nuestra opinión cristiana va en contravía con los principios y con los valores de la tradición de este país, consignados en el artículo 42 de la Constitución Política? Si eso es incitar al odio, ¿en qué mundo estamos? Si eso es promover homofobia, ¿en qué ciudad estamos? Entonces cuando a mí se me acusa que por defender los principios y los valores del reino de Dios, de la familia, del matrimonio tal cual Dios lo estableció, estoy faltando, pues entonces usted se imagina el riesgo en que a mí se me coloca en lo personal y en lo familiar. Y por eso yo he solicitado al Comité de Seguridad del Consejo, especialmente a su Jefatura de Seguridad, que refuerce mis esquemas de seguridad personal y familiar. Estoy tramitando una comunicación al Ministerio del Interior para que entienda que aquí lo que hay es una amenaza a la libertad de expresión de la comunidad cristiana y en particular al derecho de expresión del concejal Marco Fidel Ramírez, cuyo único delito es defender la familia, cuyo único delito es defender el sentido de igualdad para la iglesia cristiana y cuyo único delito ha sido expresar con valentía categórica y profundamente respetuosa puntos de vista que comparten más de 7 millones de bogotanos. Por supuesto que estoy respaldando incondicionalmente la presencia de todos los cristianos el próximo jueves 6 de septiembre a las 12 del día en la Plaza de Bolívar. He sido invitado con mucha anticipación y con extraordinaria gentileza por parte de los directivos de este plantón que ustedes llaman que será una manifestación pública en favor de la familia, en favor de la libertad religiosa y en favor de la paz y la bendición para esta ciudad. Allí estaré en primera línea y por supuesto respaldando con todos los medios a mi alcance semejante manifestación bien conveniente por demás para que esta ciudad sepa que nosotros evidentemente amamos nuestra ciudad, evidentemente amamos sin excepción alguna a todos los que habitan en ella, pero que no aceptaremos bajo ninguna circunstancia que se nos imponga a instancias del actual gobierno distrital una dictadura de la diversidad sexual. No lo aceptamos, no lo aceptamos, no lo aceptamos, aquí cabemos todos con criterio de igualdad y respeto pero jamás financiando con el presupuesto distrital un modelo de vida que corresponde a una minoría y que no se le debe imponer a la mayoría de esta gran ciudad que todavía ama a la familia. Gracias. 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 Y quiero que sepan que a pesar de las muy difíciles circunstancias en las que me encuentro en este momento, seguiré proclamando por encima de todo y a pesar de todo, que vale la pena servir al Señor. Mil gracias. 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 Gracias.